Hola a todos En este vídeo os voy a enseñar como hacer una cajita de regalo en 3D de gomitas con dos tenedores Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales 58 gomas blancas 11 rojas Un gancho de los que vienen en las bolsas de las gomitas o el que queráis utilizar vosotros Y por supuesto nuestro telar de dos tenedores ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer es poner dos gomas blancas en la punta derecha de un tenedor Doy vuelta en forma de 8 y las pongo en la punta del otro lado del otro tenedor Pongo otras dos gomas blancas en las dos puntas del medio Doy vuelta en forma de 8 y las pongo en las dos puntas del otro lado del otro tenedor Y pongo otras dos gomas blancas en la punta de la izquierda Doy vuelta en forma de 8 y las pongo en la punta del otro lado del otro tenedor Que nos queden de esta forma Ahora pongo una goma blanca en las cuatro puntas de un tenedor Y pongo dos gomas blancas en la punta derecha de un tenedor y en la punta del otro lado Otras dos gomas blancas en las dos puntas del medio Y en las dos puntas del medio del otro tenedor Y otras dos en la punta de la izquierda Y en la punta del otro lado Que nos queden así paralelas Ahora con el gancho saco la goma blanca que está en las cuatro puntas que quedáis sujetando Y saco las dos de debajo de todas las puntas De los dos tenedores Ahora pongo una goma blanca otra vez en las cuatro puntas Y dos gomas blancas a la derecha Otras dos en el medio, igual que antes Y otras dos a la izquierda Que nos queden así paralelas Y saco la goma que está en las cuatro puntas Que quede sujetando Y vuelvo a sacar las dos de debajo de todas las puntas De los dos tenedores otra vez Y otra vez hago lo mismo Vuelvo a poner otra goma en las cuatro puntas Y otras dos a la derecha Dos en el medio Y dos a la izquierda Saco otra vez la goma que está en las cuatro puntas Y las dos de debajo de todas las puntas De los dos tenedores otra vez Con cuidado de sacar las que son Están un poco descolocadas Ponedlas bien Para no equivocaros Y seguimos haciendo lo mismo otra vez En total voy a poner Siete pares de gomas Y como es todo el rato igual Pues voy a dejar la música Me está todo el rato explicando lo mismo Pues lo voy haciendo Y cuando termine Os sigo explicando Lo que vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tengo puestos los siete pares de gomas Ahora voy a poner una sola goma a la derecha, otra a las dos puntas del medio de los dos tenedores y otra a la izquierda, así paralelas y saco las dos de debajo de todas las puntas. Ahora, con cuidado, sacamos la goma que está aquí a la derecha y la ponemos en la punta de la izquierda del otro tenedor, así que quede bien agarrada, vamos al otro tenedor, otra vez, sacamos la que está en el medio con cuidado y la ponemos en las dos puntas del medio del otro tenedor y vamos aquí otra vez y sacamos la última que tenemos aquí a la izquierda con cuidado y agarro bien aquí. Esto no se salga y la ponemos en la punta de la derecha de este tenedor, así. Ahora tenemos que subir esto hacia arriba y esto aquí bien sujeto que no se salga, estas gomas de aquí. Ahora, con el gancho lo voy a meter aquí por las primeras gomas que pusimos aquí a la derecha, por las cuatro vueltas de goma. Así metemos el gancho por las cuatro vueltas de goma, estas del principio, así y las vamos a poner en la punta de la derecha, las cuatro vueltas. Y ahora las que están en el medio, las cuatro vueltas también, las primeras gomas que pusimos, las vamos a poner en las dos puntas del medio. Así, así bien agarradas. Y ahora vamos a las gomas que pusimos al principio, aquí a la izquierda. Las agarramos por las cuatro vueltas de goma, con el gancho y las ponemos en la punta de la izquierda. Así, así. Tiro un poquito para abajo y ahora vamos al otro lado. Y aquí sacamos la goma que está más arriba, en la punta de la derecha y la vamos a poner en la punta de la izquierda de este tenedor. Y estas gomas de debajo las podemos sacar ya por encima. Aquí le quedan sujetas. Volvemos al otro tenedor, sacamos la goma que está más arriba, en el medio, y la ponemos en las dos puntas del medio. Y podemos sacar ya las cuatro vueltas de goma de aquí del medio. Ahora, volvemos al otro tenedor y la última goma de aquí arriba, de la izquierda, la vamos a poner en la punta de la derecha del otro tenedor y sacamos las cuatro vueltas de goma. Así. Y ahora, volvemos aquí a este tenedor, sacamos la goma que está a la derecha y la ponemos a la izquierda. Y sacamos la de debajo por encima para hacer un nudo. Ahora, sacamos esta goma y dejamos ahí apretado el nudo. Volvemos al otro tenedor, sacamos la goma que está en el medio, la ponemos en las dos puntas del medio del otro tenedor y sacamos la parte de debajo por encima para hacer un nudo. Esto ya lo puedo sacar y apretar el nudo aquí. Termino de apretar bien los nudos, que queden bien apretados. Todas las gomas estas del final, con cuidado de que no se rompan suave. Esta última también, que quede todo bien anudado. Y una vez que tengamos hecho esto, voy a hacer lo siguiente, voy a darle la vuelta. Esto queda así como un tubo, hueco, pues lo que voy a hacer es darle vuelta al revés. Hago así y le doy la vuelta. Ya se me quedan estas gomas con las que he anudado aquí metidas. Y lo que es el sitio donde hemos anudado, esta parte tiene que quedar aquí. Aplastamos así. Nos tiene que quedar aquí en el medio. Esta es la parte que hemos anudado las gomas. Nos quedaría así. Y ahora, lo que voy a hacer, una vez que ya tengo hecho lo que es la caja de regalo, tengo que ponerle el lacito. Yo se lo voy a poner rojo, vosotros del color que queráis. Voy a centrar esto bien, colocarlo bien centrado. Lo del medio. Y voy a poner cuatro gomas rojas. Así todas juntas. Las estiro. Y las voy a poner aquí en el medio, así, por donde va esta línea. Ahí encima. Intento que queden bien colocadas. Que vayan por encima de la línea de gomas. Y si no me quedan del todo bien, con el gancho, lo meto por debajo de las gomas. Y voy haciendo así, alrededor, para colocarlas bien. Que me queden todas bien alineadas. Quarto. Quarto. Y me queden todas. Capítulo. Que os queden así las gomas lo más centradas posibles y ahora voy a poner otras cuatro gomas, así todas juntas, cruzadas de esta forma, encima de las otras aquí que queden centradas en el medio, así. Intento también que me queden lo más alineadas posible, que no queden mucho encima unas de otras, que queden así, que queda más bonito y si no, pues os olvidáis con el gancho para hacerlo mejor. Y ahora voy a ponerle el anudado aquí arriba, lo que simula que es un lazo anudado arriba con un lazo. Vuelvo a agarrar los tenedores y voy a poner dos gomas rojas en las cuatro puntas de un tenedor. Así, un poco alineadas y ahora voy a poner una goma roja en las dos puntas del otro tenedor, así agarrado ahí con el dedo. Y meto el gancho por el medio de las dos puntas de la derecha y de la izquierda, por el medio, así, y agarrado la goma roja que tengo en el otro tenedor y la paso hacia adelante. Así, que nos quede de esta manera y ahora paso por encima de las otras gomas, vuelvo hacia el otro lado, por el medio, y la pongo en las dos puntas del medio de este tenedor de detrás. Saco la parte de abajo de la goma, así para hacer un nudo, saco ahora esta goma, aprieto el nudo, que quede bien apretado, y ya saco las gomas del tenedor y ya tengo hecho un lacito. Ahora lo tengo que colocar en la caja de regalo. Voy a colocarla, por ejemplo así, en el medio, y ya tendría terminada mi cajita de regalo. Así nos quedaría. Os voy a enseñar otras que tengo hechas distintas, esta la hice en vez de con el lazo rojo, con el lazo azul. Y también tengo hechas, pues en otros colores, por ejemplo, esta en verde y esta en azul. Y así nos quedarían las cajas de regalo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¿Quieres un saludo en uno de mis vídeos? Escribe arroba saludos al principio de un comentario. Ahora voy a dar saludos a algunas de las personas que me lo habéis pedido. Un saludo para David y Pablo. Poindexter Fenty, Kevin Axel, Marco Pérez Álvarez, Macherano Cuau, HelloMyYT, que ha sido su cumple. Muchas felicidades. Un saludo para Alan Jesús Torres, Mireia Muñoz, Edward Sainz Pineda, Juan Vázquez, Ashley. Un saludo también para Elizabeth Mata, Ana Isabela Flores, Miguel Alonso, que quiere que dé saludos a La Rioja. Un saludo para todos los riojanos. Un saludo para Tatiana Starlitz Garci, Lorena Pinkay, Isaac Neztalí y Ami, Mariosis 507. Un saludo para Bárbara Martínez. Para Cristian Esaá, que cumple años el 20 de noviembre. Muchas felicidades. Un saludo para Rodolfo García y a Celeste García. Abraham San Pedro Morán, Ana Magán, Mr. Music Y, Mr. Music Y, Mr. Music Y, que ha sido también su cumple. Felicidades. Un saludo para Orly Sierra, Magali Murián, Franco Delgado. Para Agustín Tutoria STC, que quiere que mande saludos a su sobrina Marion Poeta. Un saludo para Gomimitas, Isabel Cama, José Barrios, Edna Tarango, Macarena González y a su amiga Tamara, Yulice Medina, Miranda Chávez, Mayra Valdonado Guía, Nelly Martínez, Rocío Maidana Díaz, Amanda Romero, Gervilla 2001. Un saludo para Direcciones Forever. Melisa Hinojosa, Emilio Rivera, José Andrés Martínez Torres, Amelie Simonini. Un saludo también para Miguel Aro Larrioja, Fernanda María, Tanzi, Eitan Gabriel Castillo Saavedra, Victoria Chan, Alberto Durán. Un saludo también para Emily 22, Vanessa Jerez Díaz, Daniela Rivas, Atchiri V. Otro saludo para Manualidades Galindo Martín. Otro para Ángel Jesús, que cumplió años el 11 de noviembre hace muy poquito. Muchas felicidades. De tu primo, Manualidades Galindo Martín. Un saludo para Sesé Castro Vigo, Millaray González Toloza, Joaquín Corral, Mireia Quintero Hernández, que quiere que mande saludos a Guatemala. Un saludo a todos los guatemaltecos. Un saludo para Antonia Valenzuela Peña, Esmosi Erbeni, para Daredevil 666, que quiere que mande feliz cumpleaños a Melanie, que cumplió el 10 de noviembre. Un saludo para Daniel Padín, Nerea Calleja Mateos, María Brigitte Ramírez Castrillón, Teresa Cristina y para su hermana Carolina Guevara Alonso. ¿Quieres un saludo en uno de mis vídeos? Escribe arroba saludos al principio de un comentario. Ahora voy a dar saludos a algunas de las personas que me lo habéis pedido. Un saludo para David y Pablo, Poindexter, Fenty, Kevin, Axel, Marco Pérez Álvarez, Machirano, Juan, Elomai, Liragate, que ha sido su cumpleaños a las felicidades. Un saludo para Alan Jesús, Torre, Mireia Muñoz, Esparza, Lineda, Juan Rácer, Asli, Asli.